Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso Música Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, óyeme Yo sé que también tú Yo sé que también tú quieres volver Solo un beso, solo un beso Mírame, óyeme Mírame, óyeme Mírame, óyeme Mírame, óyeme Mírame, óyeme Mírame, óyeme Mírame, óyeme